Un ladrón fue detenido por ciudadanos luego de cometer el robo de un celular en agravio de un comerciante que al final del día decidió no interponer cargos legales contra el sujeto que fue puesto tras las rejas por la policía municipal. De acuerdo con los datos, alrededor de las 15.00 horas de ayer, el individuo identificado como Carlos Ramírez Hernández, de 21 años, arrebató el equipo de telefonía a la dama cuando se encontraba en el Callejón Fernández, del centro de la ciudad. En medio del desconcierto, el sujeto corrió por varias cuadras, llegando a la esquina de Miguel Hidalgo, 5 de febrero, a Iturbide, entre la Escuela Primaria Morelos y el Parque Independencia, donde civiles le dieron alcance y lograron su factura. Llegó de algunos golpes en medio del intento de escape. El asaltante resultó con herida en el rostro, llegando en primera instancia elementos preventivos que pidieron el apoyo de paramédicos de Cruz Roja que lo atendieron en una patrulla para después darse su traslado a la base policíaca. Sin embargo, pese al esfuerzo ciudadano y de la policía, de nada sirvió el arresto, pues al no existir una denuncia formal, el responsable del atraco saldría libre en las siguientes horas, conforme a lo que marca el sistema penal acusatorio. Contacto informativo, Omar Vázquez, Valencia.